¡Hey muy buena Youtube! Aquí Shokai comentando Y hoy os traigo las 7 mejores Armas de Galutia Advanced Warfare Pero no las mejores del todo, sino las que son gratis Los modelos a los que todo el mundo puede acceder A los modelos de los mortales, ¿no? Los que pues tienen mala suerte como yo Y pues son modelos que sabéis que se consiguen con 300 Bajas, ¿vale? Hay veces que se os buguean, no sé por qué Me habéis comentado y tal, a mí nunca se me ha bugueado un modelo de estos Pero en principio con un arma Con el modelo normal o con el que queráis podéis conseguir 300 Bajas y obtendréis cualquiera de estos modelos En respectiva arma, así que si os parece Dejamos de enrollarnos y empezamos con la número 7 Que es el Morse Pumeler, vamos a meter un francotirador Y sí, realmente lo meto en el top Porque tiene la cadencia Del de Doctor, que es la cadencia más alta de los Morse Y realmente pienso que incluso es mejor que el de Doctor La bajada de daño sabéis que no le afecta Como estáis viendo también le sube el manejo Con lo cual hace que lo levante más rápido después de sprintar Aunque de precisión, en cuanto a disparar De lejos es un poco impreciso, ¿no? Pero realmente es un francotirador que lo único que es útil es para hacer Quicks, porque para ver francotiradores Más precisos y tal, ¿no? Entonces, como estáis viendo en la plantilla, tiene el cargador de una bala La levanta en 0,27 segundos La velocidad de movimiento es más rápida que la del de Doctor Es decir, te mueves más rápido con este francotirador que con el de Doctor Un 90% de la velocidad original 51 de balas por minuto de cadencia Es decir, cada vez que recarga y tal, pues esa es la cadencia que tiene El daño es de 98, pero recordad que los snipers tienen multiplicador de daño Y es 1,5 en la cabeza Y 1,1 en pecho o estómago Entonces, en principio, ¿vale? Según la lógica Si le damos en cualquier sitio que no sea brazos o piernas No le debería saltar hitmarker Hay veces que le disparamos al pecho y como tiene el arma levantada Pues le damos en el brazo sin querer, ¿no? Y por eso salta hitmarker Pero hay veces también que sí Que a través de paredes o alguna cosa rara Cristal, pues salta de hitmarker, ¿no? Pero realmente creo que está bien este arma aquí Porque es un francotirador y creo que tiene difícil competir con las demás armas, ¿no? Es para lo que es Un francotirador sirve para sacar clips O para jugar, buscar y destruir O jugar cubriendo zonas lejos, etcétera, ¿no? Así que, bueno Aquí os dejo el... Os corto este tocito de temple Porque se piran los 6 enemigos Madre mía, el papel de cable Así que, si os parece Pasamos directamente con el arma número 6 Tenemos a la IMR Feedback Y bueno, ¿qué tiene esta de positivo? Como estáis viendo, le sube 2 de cadencia Y le baja un punto la precisión Y uno en alcance Entonces, esto es bastante bueno Porque la cadencia que le sube No es la cadencia, vamos a decir De la ráfaga Sino que es la cadencia entre ráfagas Para haceros una idea de esto Sabéis que las armas tienen delay entre ráfagas Es decir, cada vez que disparáis una ráfaga Tarda en salir la siguiente Entonces, no es lo mismo, por ejemplo Los de Black Ops 2 Una SWAT que una M8, ¿no? Es evidente O sea, la M8 dispara mucho más rápido Por las ráfagas y tal, ¿no? Entonces, esto es lo mismo Es más rápido disparando que la original En cuanto a ráfagas O sea, la cadencia original de la ráfaga Es 1200, como estoy viendo en la plantilla Que es lo mismo que la original Como os digo Pero la cadencia global Es decir, si estuviéramos disparando la IMR Sin parar con un cargador infinito Sería mucho más rápida Porque el delay entre ráfagas es menor Así que, bueno, como estáis viendo Pues el proceso de este arma es muy bajo La recarga Pues también estáis viendo Que es bastante lenta Pero tiene una animación de recarga Que se puede cancelar muy rápido Es decir, igual tarda incluso menos de un segundo En recargarse Así que está bastante bien Y, bueno, el cargador es 76 54 con ampliados Y el daño, como estamos viendo Pues en principio Te deberíamos matar de una ráfaga Porque es una arma de ráfagas de 4 Hasta los 22,4 metros Y a partir de ahí Tendremos que meter mínimo dos ráfagas, ¿vale? Pues por ejemplo, la Impact Personalmente pienso que es mejor Porque siempre Si le damos las 4 balas Va a matar de una ráfaga Pero bueno, ya sabéis que Muchas veces La IMR Por muy cerca que estés No le vas a matar nunca de una ráfaga Porque no le llegan a impactar todas las balas ¿No? Así que tener cuidado Pero realmente pienso que es un arma muy estable Y que Bueno, pues sirve para Para prácticamente cualquier tipo de distancias Porque de lejos no se mueve Tiene una buena cadencia Y lo único es eso El problema es que es de ráfagas Y hay que tener un poco de habilidad Para saber utilizarla, ¿no? Así que moviéndonos ya Al siguiente arma de este top Tenemos a la SN6 Magistrate Y ojo, la que liamos aquí O sea, nada más empezar la racha Cojo, voy a la bandera de B Y porque puedo Q a Fizz con la SN6 Magistrate En este caso ya va con Fuego Rape Pues interesa saberlo Y bueno, pues Es un modelo de la SN6 Obviamente Que tiene 32 Bueno, vamos a ir con las estadísticas Que le cambian, ¿no? Primero Le subo un punto de precisión Y uno de alcance Y le bajo uno de movilidad Y uno de manejo, ¿no? Entonces es más precisa Y encima tiene más alcance A cambio de Apuntar un 10% más lenta Y de cadera ir un 10% peor Es como la de Elite Como la Moni Pero creo que es mejor esta Pierde, o sea La otra gana reserva y tal Pero esta no pierde Más manejo, creo que era Así que esta me parece mejor Que la de Elite Son muy parecidas realmente Entonces, bueno Con Fuego Rápido Como estáis viendo Funciona bastante bien Es un subfusil bastante majo Que engaña a la vista O sea, que parece que no mata Pero sí, realmente es bueno Y ya veis Un cargador de 32 balas Con 48 de ampliados Recarga rápida Bueno, la recarga es muy rápida Me refiero a 1 con 8 La rápida 1 con 3 Y la vacía 2 con 1 El retroceso es muy bajo Incluso con Fuego Rápido Y empuñando la arma Prácticamente no se mueve Absolutamente nada Y el alcance que tiene Pues bueno Mata de 4 balas Hasta los 13 metros Luego mata de 5 Hasta los 21,9 Y a partir de ahí De 6 Así que es un arma Enfocada más que nada A matar de cerca Aunque con el alcance que tiene Realmente es un arma Que funciona bien también A distancias Entre comillas lejanas Si le damos bien Y si no fallamos balas Porque el retroceso que tiene También es bastante bueno Otra opción Si queréis ponerle un punto largo Está muy bien Yo la llevo siempre Con empuñador y fuego rápido Y en este caso Si no me equivoco La lleva con cargador ampliado Para Como tiene tanta cadencia Pues para que no se le vayan Las balas tan rápido Sabéis que aparte Las N6 Como veis Tiene una cadencia aumentada En las primeras balas Así que es muy importante Las N6 Disparar las primeras balas Dejar de disparar Si tenemos otro enemigo Y volver a disparar Para aprovechar esa cadencia Aumentada Y estoy diciendo que La primera de las cadencias Es bastante superior A la inicial 1090 balas por minuto A cambio de 800 Que son las siguientes Así que ya os digo Mi consejo Siempre que dejéis de disparar Y aprovechéis la cadencia inicial Que es muy muy buena Si os parece También pasamos con el siguiente arma Creo que es la número 4 De este top posiblemente Y es la Pita Egg Hasty Entonces Esta Pita Egg Es muy parecida Por lo que sois Nedia la chica Neri Tenemos un aumento de cadencia Tenemos también Un aumento de cargador Que le va muy bien Y tenemos dos menos de precisión Esto es un poco problemático Las primeras balas Ahora veréis por qué Bueno el cargador Es de 125 Si le pones ampliados Es de 187 Es una barbaridad No tienes que recargar En toda la racha prácticamente Así que si os ponéis El ampliado Pues vais volando por el mapa En cuanto que no hace falta Recargar vamos La recarga es lentilla Vale Es de 7 segundos La normal De 5.5 la rápida Y 7 vacías Así que si podéis dejar Pocas balas en el cargador Y hacer la recarga rápida Y tirar pues yo que sé 10 o menos balas Pues está bien Vale os haréis Un segundo y medio Que es mucho El retroceso que tiene Es raro Porque las primeras balas Tienen mucho retroceso En mi opinión Siempre hay que ponerle Empuñadura Si no se va bastante Pero después de las 10 primeras Creo que es El retroceso es nulo Desaparece Ya habéis visto que Este arma muchas veces Sirve para hacer spray con ella Y dejar el arma fija Para seguir haciendo spray Porque no se mueve Absolutamente nada Pero cuidado con las primeras balas Porque mete un bote raro Y bueno El alcance que tiene Es hasta los 35.6 metros Mata de 3 balas Y a partir de ahí Pues siempre de 4 Así que está bastante bien Es un arma con una cadencia decente Con un daño muy bueno Y que bueno Pues vale para muchas cosas Vale para rushear Vale para matar de lejos Porque si disparamos de seguido No se mueve Y además tiene un cargador Bastante majo Así que me parece Un arma muy buena Para estar en este top La verdad Pero es que tiene Duras competidoras Ya entramos dentro del top 3 Después de que me maten Y entramos con la Aberat Joe Hbra Que si no me equivoco El otro día utilicé En un Life 2.0 De hecho creo que fue Antes de ayer Y bueno Tenemos un aumento de daño Un aumento de alcance Y dos Pérdida de manejo Esto hace que el arma Si no me equivoco Sea un 20% peor De cadera Así que hay que tener Un poquito de cuidado Con estas cosas Pero bueno Realmente el arma está muy bien Porque ese punto de daño Lo que hace es que mate De 3 a 4 balas Ya que el Hbra original Mata de 3 a 5 Así que de lejos Este arma es muy buena Y además le aumentamos El alcance Con lo cual incluso Ese rango de 3 balas Es mejor Vamos a decir Es un poquito mejor Así que si os parece También vamos con las ticas reales Que ya la tenéis ya En pantalla hace rato El cargador es de 30 A 45 con ampliados Luego tenemos Una recarga de 1.5 La normal 1.3 la rápida Y 2.1 la vacía Retroceso es alto Pero si le ponemos la empuñadura El retroceso de la Hbra Se vuelve muy controlable Así que bueno Pues podemos decir que es bajo También si le ponemos empuñadura Yo siempre la llevo con empuñadura En este caso la llevo sin punto rojo Pero una opción muy buena Es llevar punto rojo Porque hace que el arma sea aún más precisa Y es un arma destinada Ya os digo Sobre todo para matar de lejos De cerca está bien Porque es como una especie de N94 Ya lo sabéis Tienen las primeras balas Una cadencia aumentada Las 4 primeras balas Salen con una cadencia de 857 Y las siguientes con 6.25 Así que es un arma que de nuevo Al igual que he dicho antes Con las N6 Es ideal Disparar un poco Dejar de disparar Volver a disparar Dejar de disparar Volver a disparar Es decir No disparéis de seguido todo el rato Porque le baja mucho la cadencia ¿Vale? Y si queréis matar de cerca Pues tenéis que ser muy precios Con las primeras balas 2.8 metros Matará de 4 De ahí a para abajo Mata de 3 Así que está bastante bien Aún así Pues el alcance aumentado Es de 50 ¿No? El segundo rango Aunque es indiferente Porque ya os digo Que mata de... Bueno En cuanto a headshot Si importa ¿Vale? Si damos una bala en la cabeza Si importa Pero por todo lo demás Este arma creo que está muy bien En el top 3 Porque es súper precisa Y revienta mucho La verdad Comparado por ejemplo Con la anterior La movilidad sobre todo Se nota mucho Y bueno Hablando de ligeras Pues tenemos a la melee Resir ¿No? Que es una arma Que nunca había tenido una revisión Pero que es un arma Muy sorprendente Y me diréis por qué Por cierto Antes me he confundido Y había dicho Que la hasty Se parece a la chicanery Pero no Se parece bastante más A la exploit O alguna de esas Si no me equivoco Sino que esta es la que Si parece a la chicanery La melee Resir Y bueno Le incrementa 2 de cadencia Le baja 1 de la precisión Y le baja 1 el daño Esta baja de daño Es un poco polémica Vamos a decir Lo veréis ahora por qué Bueno pues el cargador Es de 100 Ampliados 150 balas Por eso en ese aspecto Es mejor que la chicanery Porque gana 50 balas extra Vamos a decir Respecto a esa versión elite Luego tenemos la recarga Pues igual que la de la pitae Así que siempre es ideal También dejar alguna balita En el cargador Y hacer la recarga rápida Para que recargue un poquito Más rápido Cuantas menos balas mejor Entonces eso es medio Le ponemos un empongador Y se soluciona Pero la arma prácticamente No se mueve nada La cadencia que tienes De 800 balas por minuto La misma de la chicanery Una cadencia muy vasta Para ser una metralladora ligera Y bueno Tenemos un alcance Que hasta los 35,6 metros Mata de 3 balas Y esto es por lo que digo El daño polémico Porque a partir de ahí Matará de 6 balas O sea Pasa de matar de 3 balas A matar de 6 O sea Es un cambio bastante brusco Parece que no Pero si es un cambio Muy muy brusco Tendremos que dar 6 balas A partir de los 35,6 metros Así que es un arma peligrosa Es un arma que de cerca va bien De lejos Flojea mucho Pero bueno Como no se mueve y tira muchas balas Algunos nos podemos llevar Yo siempre la llevo con térmica Para tener más precisión Y para apuntar más rápido Sobre todo de cerca Es un arma destinada básicamente A rushear Y por eso no está en el top 1 Porque es un arma muy buena Pero es que ese daño Siendo una ligera Le fastidia un poquito Sobre todo de lejos Así que tened cuidado con esas cosas Ya veis que hombre 35,6 es un rango decente Si queréis ponerle acanalado Para que incluso aumente Un poquito más ese rango Pues está bastante bien Yo en este caso lo llevaba Condición fundada térmica Y empuñadura Pero bueno A vuestra elección El tema de accesorios ¿No? Siempre os doy alguna que otra opción Arma muy buena Y que creo que se merece Top 2 Pero realmente tiene Tanto esta Como todas las armas del top Porque la verdad Es difícil ordenarlas así De manera Vamos a decir 100% justa Pero bueno Tiene una dura competidora En el top número 1 ¿Por qué? Porque es la SM1 Magnitude Y es que Realmente Si el arma viene De un arma de serie Que es buena Y encima le incrementamos Algo que es vital En sus fusiles Pues se vuelve una absoluta bestia A priori Tú ves la plantilla Y dices Bueno Le sube 2 de alcance Le baja manejo Y movilidad ¿No? Y dices Bueno 2 de alcance No será para tanto Pero es que Ese 2 de alcance Es muy vital En este arma Porque lo importante En un subfusil Es que mate de cerca Y a distancias medias Cuanto más lejos Mejor Y este 2 de alcance Es lo que hace Además si le ponemos El acanalado Multiplicamos el alcance Por 25% Y es una absoluta barbaridad Yo este arma De hecho Cuando juego Como League of the Warfare La prefiero muchas veces A la Spikishi O algunas otras SM1 Porque Se mueve como la original Es decir Apunta un poquito más lento Es un poquito peor de cadera Pero el alcance De 3 balas Es una absoluta bestia Destruye A varias armas del juego De 3 balas Además evidentemente Tiene la cadencia De la SM1 Como estáis viendo 857 Las 8 primeras balas Más o menos Y a partir de ahí Son de 759 Con lo cual Con la SM1 En este caso Siempre lo mejor es Como os he dicho Antes con la SM6 Y con la Ahora verás yo Pues lo mejor que podéis hacer Es disparar Dejar disparar Volver a disparar Y además Bueno Tenemos un cargador reducido Desde el último parche Que pusieron de la SM1 Así que hay que tener cuidado ¿No? Le podéis poner ampliado si queréis Yo siempre la llevo Con desenfundado En puñadura y acanalado Me parece una combinación Perfecta Porque así solucionamos El apuntado lento Con la empuñadura No se mueva absolutamente nada Y con el acanalado Le damos todavía más poder Y se vuelve un arma Muy muy destructiva La verdad Y os digo que ese rango Es muy exagerado Y revienta prácticamente Cualquier arma del juego De cerca y de media distancia O sea es que casi Mata hasta 20 metros De 3 balas Un subfusil Que es que estamos hablando De un subfusil Donde un fusil Asalta una ligera ¿No? Así que bueno chavales Hasta aquí este top De las 7 mejores armas En cuanto a tema de gratis Porque aquí no metemos Modelos élites y tal Como ya habéis visto Ni nada por el estilo Así que lo he dicho chavales Si os ha gustado el vídeo Si queréis apoyar este top Pues dejad vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!